Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Las matemáticas de la Operación Lenglet con Atlético de Madrid Vamos a por ello Pues bien, las matemáticas de la Operación Lenglet La salida del central francés liberará un gasto máximo a los 6 millones de euros Tras la ampliación de una temporada de su contrato Y ayudará al Barcelona en busca de alcanzar la regla del 1 a 1 A última hora de ayer viernes, Roger Torrelló contaba en un medio deportivo culé La doble operación de Clément Lenglet con el FC Barcelona Por un lado, la renovación del contrato con el equipo azulgrana Extendiendo la duración del mismo del 2026 al 2027 Y posteriormente, sucesión al Atlético de Madrid Para esta misma temporada, una doble operación que le reporta al Barcelona Más margen en su lucha titánica por lograr el espacio suficiente Para poder inscribir a jugadores y llegar a la regla anhelada del 1 a 1 Que le pudiera incluso lanzarse al mercado a firmar otros fichajes este verano Antes de la conclusión del 30 de agosto Vamos por partes Como ya explicamos en dicho medio, este pasado jueves El salario del central francés rondaría los 16 millones de euros brutos por temporada 6 millones netos Con esta ampliación de contrato de 2 a 3 años Estos 32 millones brutos, 16 netos, se reparten en 3 temporadas Esto supone que el francés pasaría a cobrar 10,6 millones brutos por temporada Unos 5,3 netos por temporada Esto supone que el Barcelona reduce en 6 millones el gasto previsto Inicialmente para el francés esta temporada Además de ampliar la amortización de contrato Para las próximas 4 temporadas De las dos previstas inicialmente Esto supone un paso importante en la búsqueda por alcanzar el mencionado 1 a 1 Y luego está lo que reporta la cesión del jugador al Atlético de Madrid Que además asumiría gran parte de la nueva ficha del central Que como acabamos de contar Estará en torno a los 10,6 millones brutos por temporada Aquí el club si recibe un retorno en términos de foreplay Resulta capital para que esto sea posible Que el jugador ya estaba inscrito Además en la plantilla azulgrana Como jugador de la primera plantilla Como ya explicamos en dicho medio Hace unos días el margen es el 60% Sobre el coste del salario y amortización Partiendo de estos 10,6 millones anteriormente mencionados 6,4 millones de euros de margen salarial Que dejaría el Englet si el Atlético de Madrid Asume el total de la ficha A partir de ahí la cantidad irá descendiendo En función del porcentaje que no asuma el Club Rojo y Blanco Y sea el Barcelona quien se lo continúe pagando Puede darse incluso que este margen sea superior Eso ahora mismo está condicionado a la masa salarial total De la primera plantilla del Barcelona Cantidad que se acaba de aligerar por la salida de Gundogan Si después de la renovación contractual La ficha del Englet es igual o superior Al 5% del total de la plantilla actual Entonces se convierten en los llamados jugadores franquicia En este caso el margen por la cesión Ascendería a un 70% de la ficha del futbolista Que asume el Atlético de Madrid El máximo sería 7,4 millones Si los rojiblancos asumieran el 100% del salario del francés Así pues una doble operación Que reduce su gasto en 6 millones En su camino por alcanzar este 1 a 1 Y deja alrededor de 6 millones Para poder utilizar en fichar o inscribir jugadores Yo de verdad estoy flipando Con los comentarios que estoy leyendo por las redes En estos días Y no por parte de los cavernarios madridistas Sino de culés O supuestos culés Poniendo al Barça Verdenó lo siguiente Que Laporta es un inútil Que está destrozando al equipo Que la operación Lenglet es una mierda No sé qué, no sé cuál Vamos a ver ¿Por qué no se pongan ellos a dirigir el Barça? ¿Por qué no se pongan ellos a solucionar los problemas del Barça? En vez de rajar como vieja del besillo Pues que se pongan ellos al frente del Barça A solucionar nuestros problemas Porque rajar y echar mierda al club Pues para eso están los cavernarios, ¿no? Hasta el tronco de Claudio Bravo Que está ardido Porque el Barça ha preferido a Ter Stegen Antes que a él Está echando mierda a un club Que le ha dado de comer Hay que ser sinvergüenza Para ser culé O exjugador del Barça Como el caso del tronco de Claudio Bravo Para echar mierda A un equipo que te ha dado de comer Y si eres culé de verdad En vez de rajar y echar mierda Que repito que para eso están los cavernarios madridistas Lo que tienes que hacer es apoyar a Laporta ¿Qué va a hacer Laporta? Con un tío como Lenglet Que tiene un contrato hasta el 2028 Que lo ha renovado a propósito El peor presidente en la historia de Barça Bartomeu Para joder al club Y para joder a Laporta Porque sabía que iba a ganar ¿Qué va a hacer Laporta? ¿Qué va a hacer Laporta? Si el tronco de Lenglet no lo quiere nadie Y uno un contrato largo Firmado ¿Qué va a hacer Laporta? Echarlo Lo tiene que pagar ¿No? Y si le paga el dineral Que tiene que pagarle Pues el fair play Nada No va a mejorar Entonces la mejor solución es esta Que le ponga más contrato Más años en el contrato Le va a pagar lo mismo Pero va a beneficiar el tema del fair play Y el jugador Que no cuenta con el Hansi Flick Pues va a jugar en otro equipo Porque es tan malo el Lenglet Que ningún equipo lo quiere Es que no lo quieren Porque es un mal defensa Es un tronco Más lento que yo Vamos a apoyar más Y rajar menos Que para eso están los cavernarios madridistas Ahí lo dejo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la lista de convocados Para el partido que tenemos esta tarde Contra el Bilbao Con dos bombazos incluidos Vamos a por ello Pues bien Con el 1 Testegen Con el 2 Kubarski Con el 3 Alejandro Valde Con el 5 Inigo Martínez Con el 7 Farrán Torres Con el 8 Pedri Con el 9 Robert Lewandowski Con el 11 Rafinha Con el 13 Iñaki Peña Con el 14 Pablo Torre Con el 16 Y aquí viene el primer bombazo Convocatoria De Fermín López Para enfrentarse esta tarde Al Bilbao Con el 17 Marc Casadón Con el 18 Con el 18 Pau Víctor El recién Fichado Y también Como sabemos ayer Firmó su contrato El nuevo David Villa Pau Víctor Con el 19 Nuestro crack mundial Canterano Lamin Jamal Y aquí viene el verdadero bombazo De la convocatoria Y el día Y que podría ser El fichajazo De Hansi Flick Para enfrentarse Al Bilbao Esta tarde Con el 20 Daniel Olmo Hay mucha Probabilidad De que Daniel Olmo Pueda ser inscrito Antes del partido Contra los vascos Para enfrentarse Al Bilbao Con el 23 Jules Koundé Con el 24 Eric García Con el 26 Astra Laga Con el 28 Marc Bernal Nuestro pivote Y crack canterano Con el 29 Alex Valle Con el 32 Héctor Ford Con el 35 Gerard Martín Y por último Con el 36 Sergio Domínguez Pues bien Como hemos escuchado Daniel Olmo Tiene toda la pinta De que va a ser El fichajazo De Hansi Flick Para aplastar Al Bilbao Esta tarde En Montjuic Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y vamos a por el partido De esta tarde Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós 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 Adiós